Si te vas, me partirás el alma Si te vas, me dejarás sufriendo Porque tú, tú eres todo en mi vida Porque tú, tú eres mi alegría Si te vas, te llevarás contigo Lo mejor, que yo creía muy mío Y yo me quedaré Y yo me quedaré sufriendo Esperando tu regreso Esperando que tú vuelvas otra vez Y yo me quedaré sufriendo Esperando tu regreso Esperando que tú vuelvas Amaré otra vez Y yo me quedaré esperando Esperando tu regreso Esperando que tú vuelvas Otra vez, otra vez Y yo me quedaré sufriendo Esperando tu regreso Esperando que tú vuelvas Amarme otra vez Esperando que tú vuelvas una vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!